WAH WAH C A E RAPERO PITECO YOW TÁ PICANTE PONTE LOS GUANTES SÁCAPE PAL BARRIO CON FLOW ELEGANTE TE MALETEAN ANDAN CON LA COBA Y DICEN QUE LA SIENTEN PERO PELLOS ES MODA MI INSOMNIO MADRE DE TODA MI LETRA ME GANAO RESPETO SIN HABLAR DE METRA ME APRETA LA GARGANTA Y TANTO FLOW ME LLEGA EL PINCHO SI NO SOIS DUEÑO DEL SHOW SI NO FIRMO OTÓGRAFO SI NO PIDEN FOTO SI NO SALGO EN CAÑA SI NO SALGO EN MOTO YO SOY LO QUE SOY DESDE EL 9-8 RAM Y MEDICINA SI NO TOMO ME ENRONCHO AU 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 REPRESENTO VERDAD ROTA CON PAR DE SUFRAS O CON PAR DE OJOTAS DE BOTAS O DE BOTOS DE ESTE SWING CUANDO TOTA MALERRA ME PONES CHILING TODO SE DESEASPERA LA COSA TÁN MUY FEA TAMOS TAN RELAJÓN SI NO SACAN LA FULERA DILLE A SOS RAPERITOS QUE ACQUITAMOS A LA ESPERA QUE HABLAN DE TIRADERA AQUI NO NO DESEVERAifen ESE ME TIRAN NO FAIEN MEJOR QUE PIENSE LO QUE HARAN DON SE DESMAYEN PIENSE LO QUE VANG A HACER DOS VECES O TRE VECES Y SI LO VAN A HACER AQUI SERÁ MEJOR QUE LO ENSAYEN Yo ya no quiero ser real, si para ser real tengo que hacer un feed con Cristo y telonear al diablo Yo lo que quiero es ser mejor persona, usar las neuronas, guarden sus pistolas que no pagan A la juventud la cagan y deforman, malinforman y quedamos todos como delincuentes Cuando esta cultura he rescatado a muchos de las redes de la delincuencia Hicot conciencia, ese es mi emblema, mi sello, mi marca Yo represento a la gente del barrio que desde abajo va creciendo Pero con trabajo y con el sudor de su frente Somos poetas de la urbe, el pulso en el grafiti elemental Como la disciplina en el breitán Si te matas y te drogas es tu vida, pero no mezcles con hip hop hablando por televisión Tu concepto mediocre de existencia es lo que tiene en decadencia toda mi generación Y si me tiran no falle, mejor que piense lo que harán no se desmayen Piense lo que van a hacer dos veces o tres veces y si lo van a hacer aquí será mejor que lo ensayen Que tanto me hable calle cola de ratón, quieres competir con este que es cabeza de león Este me habla que es maleante de la yeca, que tiene mente abierta, más cerrado que culo de muñeca Hace una canción dice te tiro con pana, después a encerrarse y se enrolla más que una persiana Este me habla todo el día es que su flow y que su flow es tan patético que me jode los hico Este quiere sorprender, no hay cabeza pa' más y que ese tema ya me apurre está más tocado que fierre micro Si tiene cabeza, tiene cabeza de corcho y tiene más acerrín que la tumba de Pinocho Los veo y pura estafa, así se pongan gafas, lo mío es tan largo como eructo de jirafa No busquen la competica, aquí son falsas actrices que riman y se enredan como orgía de lombrices Todo se desespera, la cosa tan muy fea, estamos tan relajados y no seca la fulera Dile a esos raperitos que aquí estamos a la espera, que hablan de tiradera aquí y no nos desespera Y si me tiran no fallen, mejor que piensen lo que harán no se desmayen Piensen lo que van a hacer dos veces o tres veces y si lo van a hacer aquí será mejor que lo ensayen Y si me tiran no fallen, y si me tiran no fallen Pa' la batería de Corallá Raperos Vitecus Si, si Devoto sin Devotas Ah, 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 ah Yeah, yeah